¿Qué es el periodo de retorno? El periodo de retorno asocia una probabilidad de ocurrencia de un escenario máximo. Este periodo de retorno está dado en años, pero lo podemos convertir a probabilidad únicamente dividiendo uno entre el periodo de retorno, es decir, es la inversa. Pero calcular la probabilidad de que ocurra un evento asociado a un periodo de retorno en un lapso de tiempo no es lo mismo a la inversa de ese periodo de retorno, porque la probabilidad de ocurrencia es acumulable. Y esa probabilidad de ocurrencia se conoce como riesgo de fallo hidrológico en obras hidráulicas, es decir, una probabilidad de falla asociada a un intervalo de años o intervalo de tiempo. La probabilidad, el riesgo de fallo hidrológico es la probabilidad de que se produzca alguna vez un suceso de periodo de retorno TR a lo largo de un periodo de N años. Y para calcular esa probabilidad tenemos que ocupar esta fórmula, donde R es el riesgo de fallo hidrológico y eso va a ser igual a 1 menos 1 menos 1 entre el periodo de retorno elevado a la N años. Es decir, este es el periodo de años en el cual quiero saber el riesgo de que ocurra una falla hidrológica. Entonces, vamos a ver este siguiente ejemplo. Para este ejemplo, la probabilidad de que en un sexenio falle una obra hidráulica diseñada a un periodo de retorno de 20 años va a estar dada por la siguiente tabla. ¿Qué es lo que tratamos de representar aquí? Imaginemos que un presidente municipal decide hacer un alcantarillado pluvial. Un alcantarillado pluvial y el ingeniero civil a cargo diseña ese alcantarillado pluvial para un escenario de 20 años de precipitación. Entonces, la probabilidad de que falle ese alcantarillado pluvial en 20 años no va a ser igual a 1 entre 20, que sería el 5%. Si evaluamos un lapso de 6 años, digamos que un periodo en el que esté a cargo algún presidente o algún gobernador, vamos a poder ver que esa probabilidad va a irse acumulando. Es decir, aquí lo único que va a cambiar para el año 1, vamos a tener riesgo, va a ser igual a 1 menos 1 menos 1 entre el periodo de retorno. Esto va a ser fijo, como la obra está diseñada a 20 años, sería 1 entre 20 elevado a la 1. Entonces, esa probabilidad será igual a 1 menos 1 menos 1 entre 20. Y 1 entre 20 es 0.05, 1 menos 0.05 es 0.95, 1 menos 0.95 es 0.05. Entonces queda 0.05. Para el siguiente año va a ser lo mismo, 1 menos 1 menos 1 entre el periodo de retorno de la obra, que sería 20, pero ahora el periodo de años acumulado va a ser de 2. Entonces, aquí ya va aumentando cada vez más la probabilidad de ocurrencia y tenemos que al final de 6 años, la probabilidad de que ocurra ese evento será de alrededor de 26%. Es decir, es como si lanzáramos, como si tuviéramos un dado de 4 caras. Hay una probabilidad de 1 en 4 de que podamos tener un evento máximo o un evento mayor al diseñado para la obra hidráulica en ese periodo de 6 años. Vamos a ver una de las distribuciones de probabilidad más ocupadas para evaluar valores extremos. Esos valores pueden ser o gastos o datos de precipitación, como son los que hemos estado trabajando. Entonces, decirles que es una de las distribuciones más famosas. Sin embargo, mucha gente que se cree ya especialista en hidrología piensa que nada más aplicar esta distribución es hacer una buena estimación de algún escenario de lluvia o de caudal o avenida máxima. Y no es así. Lo que hay que hacer en la práctica es evaluar distintas distribuciones de probabilidad para ver cuál es la que mayor se ajusta o que mayor correlación tiene con los datos. Entonces, veamos que de las distribuciones de probabilidad, la de Gumbel tiene bases teóricas suficientes para creer que se adopta a las distribuciones reales de la intensidad de lluvia o máximos anuales, que también pueden ser caudales. Entonces, si estas distribuciones de probabilidad también se pueden aplicar a otras propiedades, a otras magnitudes climatológicas como temperaturas, entre otros. También se usa para el estudio de otros valores extremos, que es lo que comentábamos, que son elegidos de una serie de días de mayor intensidad de cada año en una serie de años. Y es aquí que vemos que puede ser aplicada para los datos que obtuvimos del apartado estadístico de las estaciones climatológicas, que son las lluvias máximas anuales en 24 horas. Entonces, la probabilidad de que se presente un fenómeno inferior a X va a estar dado por esta función. Hay distintas deducciones de las distribuciones de probabilidad de Gumbel. Sin embargo, las que se muestran aquí son alguna... bueno, es una forma en la que se expresa la distribución de Gumbel. Esta es la probabilidad de que se presente un fenómeno inferior. Recordemos que cuando hablamos de probabilidad, asociamos una gráfica que es una curva ascendente, como una curva de un dromedario, donde la probabilidad se va acumulando dependiendo de donde vamos evaluando esa función de probabilidad. Entonces, siendo B igual a alfa que multiplica a X menos U, donde alfa son parámetros, son parámetros de estimación que se calculan como la desviación estándar de Y sobre la desviación típica de una muestra de datos. E es una base de los logaritmos neperianos. X es la media aritmética de la muestra, donde X representa la muestra, que pueden ser tanto precipitaciones como gastos máximos. SX es la desviación típica o también llamada desviación estándar de la muestra, que son las precipitaciones o los gastos. Y desviación estándar de Y y MUY son desviación típica y media de una serie de valores YI que dependen únicamente del número de datos. Es decir, esto no está asociado a la muestra, sino únicamente a cuántos datos tenemos de la muestra. ¿Ok? Y la desviación estándar se calcula de la siguiente forma. Es como cualquier desviación estándar, la sumatoria de la diferencia entre cada uno de los datos y la media elevado al cuadrado entre N. Muchas veces la desviación estándar cuando tenemos más de... Digamos que cuando ya tenemos una población de datos de más de 40 datos, en vez de dividirse entre N, se divide entre N-1. Pero es la misma fórmula. Siendo así, la distribución de Gumbel, mediante las ecuaciones anteriores, se calcula la frecuencia a partir del valor de X, es decir, se calcula la frecuencia o su correspondiente en periodo de retorno con que se presenta un cierto caudal o precipitación. Pero recordemos que aquí, esta distribución me va a permitir, a través de esta ecuación, calcular la probabilidad de que suceda un evento menor a X. Para calcular la probabilidad de que suceda un evento mayor a X, lo único que hay que hacer es restar, perdón, 1 menos esta probabilidad calculada. Repito, si tenemos la probabilidad de que ocurra un evento menor a un límite que es X, la probabilidad de que se sobrepase ese valor únicamente va a ser la resta de 1 menos la probabilidad de que no se supere el evento. Es decir, 1 menos f de X, lo vamos a ver más adelante. Esta es una tabla que muestra el cálculo de MUY y la desviación estándar de Y para distintos números de datos. Si tenemos una muestra de 50 datos, ocuparemos este parámetro y este parámetro, para una muestra de 60 datos, este parámetro y este parámetro. Si tenemos 61, nos ajustaremos al que más se acerca, que sería el de 60, y así para cualquier otro dato. Ok, para calcular el inverso, es decir, qué gasto o precipitación se produce cada número de años, se debe despejar B de la ecuación obteniendo que B va a ser igual a menos logaritmo natural de menos logaritmo natural de la función de X. Recordemos que X es el caudal o la precipitación que estamos asociando a esa probabilidad. Despejando X de la segunda ecuación, tenemos que X va a ser igual al parámetro B entre alfa más U. Y bien, vamos a ver un ejemplo de una serie de 55 datos de gastos máximos, gastos máximos anuales en 24 horas, es decir, se selecciona el día que más ocurrencia de gasto hubo en un cauce y se ocupa ese valor del máximo gasto que pasó, se tienen los siguientes parámetros. Si digamos que de toda la muestra de los 55 datos, obtuvimos que la media es de 21.97 metros cúbicos por segundo y la desviación estándar de 13.22 metros cúbicos por segundo, vamos a calcular la probabilidad de que se supere un gasto de 60 metros cúbicos por segundo y qué caudal se superará el 1% de los años. Cuando decimos qué caudal se superará el 1% de los años, corresponde a qué caudal ocurrirá para un periodo de retorno de 100 años, porque 1% asocia una probabilidad de 0.01 y para obtener el periodo de retorno siendo la inversa, tendríamos 1 entre 0.01 que es igual a 100 años. Entonces, es decir, qué caudal o gasto ocurrirá para un periodo de retorno de 100 años. Bien, el punto número 1 es calcular la probabilidad de que se supere el gasto de 90 metros cúbicos por segundo. Para una muestra de 55 datos, vamos a nuestra tablita. Tenemos que estos parámetros de arriba serán .5504 y 1.1682. Entonces, yendo a la tablita, obtenemos que son .5504 y 1.1682. Lo correcto sería interpolar, pero vamos a tomar para los ejemplos el inmediato, el que se encuentre más cercano, tanto superior como inferior. De todas maneras, decirles que estos parámetros en realidad no varían tanto y hay autores que toman el parámetro fijo en .55 y algo. Es decir, no lo mueven para ninguna muestra de datos. Entonces, varían muy poquito y sí tomaremos el inmediato, el que se encuentre más cercano. Entonces, hasta ahí hemos obtenido estos valores y después vamos a calcular el parámetro alfa y u. El parámetro alfa va a ser igual a la desviación de y, que es 1.1682, entre la desviación estándar de los datos. Esta desviación estándar nos lo da el ejercicio, 13.22. Es decir, en promedio, todos los datos se encuentran separados de la media un valor de 13.22 metros cúbicos por segundo. Es decir, que podrían estar en promedio a 21.97 más los 13.22, digamos que son 35. O podrían estar por 35, o podrían estar por debajo, que correspondería a 9, 8, 7, por ahí. Entonces, teniendo esa desviación estándar de datos, tenemos un valor de alfa de 0.0884. Y un valor de u, que es igual a la media de los datos, menos muye entre alfa, que va a ser igual a 21.97 media, menos 0.5504 obtenido de la tabla, entre alfa, que es el parámetro que acabamos de calcular. Obtenemos un valor de coeficiente u de 15.741. Posteriormente, vamos a calcular el exponente d, sustituyendo alfa, el valor de caudal o gasto que quiero obtener, que en este caso es 60, porque queremos la probabilidad de que se supere ese evento de 60, menos el coeficiente u, que es 15.741. Y esto nos da un valor de 3.917. Aplicando la ecuación de Gumbel para el caudal de 60 metros cúbicos por segundo, la probabilidad de que se presente un caso menor que X será de, vamos a evaluar nada más el valor exponencial de menos c. Y aquí me falta un menos, así que si vemos la fórmula de base de los logaritmos neperianos, tenemos que el B tiene que tener un menos. Entonces nada más aquí cuando hagan su cálculo, recuerden que falta aquí un menos. ¿Si lo vemos? Ok. Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento menor va a ser de 0.9803. Es decir, tenemos una probabilidad del 98.03% de que ocurra un evento menor a 60 metros cúbicos por segundo. Pero yo no quiero esa probabilidad de que ocurra un evento menor, sino un evento mayor, porque ese 60 es mi parámetro o mi límite que indica cuando ocurriría una falla hidrológica. Por lo tanto, la probabilidad de que se presente un caso menor que X, es decir, 60, un caso mayor que 60, perdón, será igual a 1 menos la probabilidad de que se presente un caso menor. Únicamente vamos a restar 1 menos el resultado que ya tenemos, 1 menos .98, es igual a .0197, que corresponde a 1.97%. Es decir, tenemos una probabilidad de 1.97% de que ocurra un gasto o un caudal mayor a 60 metros cúbicos por segundo. Como en hidrología trabajamos con probabilidad, pero es más común asociarlo al periodo de retorno, vamos a obtener el periodo de retorno únicamente dividiendo la unidad entre la probabilidad expresada en fracción. Entonces sería 1 entre 0.0197, tenemos que el evento de 60 metros cúbicos por segundo está asociado a un periodo de retorno de 50.8 años. La distribución de probabilidad lo que me da es la probabilidad de que ocurra un evento menor. Para obtener la probabilidad de que ocurra un evento mayor, a ese resultado que calculé con la distribución de probabilidad pegoombel, únicamente ese valor lo voy a restar de la unidad. La unidad corresponde al 100% de probabilidad. Entonces, de ese 100%, la probabilidad de que no ocurra un evento mayor es 98. Por lo tanto, la resta me va a dar la probabilidad de que sí ocurra ese evento. Es decir, le restamos nada más el 100% a la probabilidad de que no ocurra para obtener la probabilidad de que sí ocurra. Vamos a pasar al siguiente inciso que nos pedía determinar cuál es el gasto asociado a un periodo de retorno de 100 años o qué caudal superará el 1% de los años. Bien. Si un caudal se supera el 1% de los años, deberá ser inferior al 99%. Es decir, la resta de 100 menos 1 para obtener la probabilidad de que no ocurra ese evento es de 0.99. Aquí hay que poner atención. Recuerden que la distribución de probabilidad me da la probabilidad de que no ocurra. Entonces, si tengo la probabilidad de que sí ocurra, que es el 1%, hay que pasarlo a la probabilidad de que no ocurra. ¿Cómo? Únicamente restándole 1. A 1 le vamos a restar esa probabilidad de que sí ocurra para obtener la probabilidad de que no ocurra. Y eso es lo que se calcula con la distribución de probabilidad. Considerando que alfa y u son los mismos valores que ya calculamos porque son la misma muestra de datos con la misma desviación estándar, mismo número de datos, vamos a aplicar la fórmula inversa de b y teniendo que b va a ser igual a menos logaritmo natural de menos logaritmo natural de la probabilidad de que no ocurra, es decir, 0.99, tenemos que b es igual a 4.6. Ese 4.6 nos va a permitir obtener x donde x es el evento en metros cúbicos por segundo dado que los datos están en metros cúbicos por segundo, va a ser igual a b, 4.6 dividido entre el valor alfa y esto sumado a el parámetro u que es un parámetro que igual ya habíamos calculado, entonces tenemos 4.6 ya calculado dividido entre alfa que es de 0.0884 más 15.741 nos da un caudal o un gasto de 67.8 metros cúbicos por segundo, es decir, que para un periodo de retorno de 100 años o lo mismo es para una probabilidad de ocurrencia de 1%, el gasto máximo asociado sería de 67.8 metros cúbicos por segundo. En esta ocasión aprendimos a emplear la distribución de Gumbel para valores extremos, la cual puede ser utilizada tanto para valores de lluvias máximas anuales como también para gastos máximos anuales. Gracias por ver el video y hasta luego.